Disipando ya la ausencia Que tu querer me ha alejado Hoy triste y abandonado Lloro tu vida jamás Pero sé que volverás Un día al caer la tarde Entonces confío en aire Sabrás que no te olvidé El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lejos estés de aquí Pues recuerde bojar Lo que fue nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así ¡Suscríbete al canal! Has de volver otra vez Mi hermosa cuñeta ahí Entonces juntito a ti No habrá pena ni dolor Renacerán los amores Que dejaste abandonado No habrá nada del pasado Que nos separe en campa El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor Se quedó grabado en mí Jamás te podré olvidar Aunque lejos estés de aquí Pues recuerde bojar Lo que fue nuestro ayer Pero qué vamos a hacer Si el destino quiso así No habrá nada de lo que me